Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca Renault. Bueno, como ustedes saben, Renault anuncia que regresa a la Fórmula 1 el próximo año como equipo para la temporada 2016 y entonces en enero el mismo nuevo equipo, o sea, no nuevo equipo porque Renault no es un equipo nuevo en la Fórmula 1 porque ya ha tenido dos periodos en la Fórmula 1 como equipo, anunciarán su programa para la próxima temporada 2016, la nueva temporada y de esta forma Lotus se convierte en Renault y es por eso que Renault ha anunciado su regreso como equipo a la Fórmula 1 para el próximo año 2016 y era muy inminente este anuncio y es por eso que Carlos Gons, el CEO de la marca del Rombo, haya decidido que volvería a la Fórmula 1 para el próximo año y a través de un comunicado en conjunto con Lotus y el grupo Renault explicaron las razones por las que llevaron a tomar esta decisión y los pasos que seguirán a partir de este momento en la Fórmula 1. Bueno, así que bueno, espero que tenga buenos éxitos la Fórmula 1, o sea, espero que tenga éxito el equipo Renault en la Fórmula 1 ahora que va a volver como equipo, así que espero que puedan ganar algún título de constructorio, de pilotos como lo hizo en su último periodo entre 2005 y 2005